Con el objetivo de que las personas que acuden a recibir atención al DIF estatal encuentren cada vez mejores condiciones para su estancia y tratamiento, el gobierno de Martín Orozco Sandoval ha hecho una inversión histórica en obras para rehabilitar, modernizar y dignificar los espacios del Centro de Rehabilitación e Integración Social. En un recorrido por estas instalaciones, el mandatario estatal en compañía de la presidenta de dicho organismo, Yolanda Ramírez de Orozco, constataron los trabajos más recientes de remodelación y adecuaciones en el área de estacionamiento, pediatría, consultorios, dirección y cajas, en los cuales se invirtieron cerca de 6 millones de pesos a beneficio de 11.000 pacientes que se atienden cada año. El gobernador señaló que desde hace 20 años no se destinaba recurso y esfuerzo para mejorar las condiciones de este centro, destacando que la prioridad es contar con las herramientas y los espacios ideales para brindar atención de primer nivel a las personas vulnerables que viven en alguna discapacidad, así como a las y los abuelos que aquí reciben tratamiento. En este sentido, apuntó que han sido más de 28 millones de pesos los que se han ejecutado en esta administración para transformar al CRIS en un centro de accesibilidad universal, funcional, adecuada, segura y moderna. Con edición de Oscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.